Si lo vete de YouTube, si lo vete de YouTube, patoneando la memoria por Siloé, hoy es sábado 28 de mayo de 2020. Vamos hacia la casa del futbolista Norman Emilio Elbarbi Ortiz, acá en Los Pomos. Patoneando la memoria por Siloé, por el sector Los Pomos del barrio Siloé, hoy es sábado 28 de mayo de 2022, a vísperas de las elecciones por la presidencia de la república, caminando la valida de Siloé. Ya hay pocas casas con estructura colonial como esa que ustedes ven allá, el castillo le llaman. Y ya vamos a pasar por la casa del primer deportista negro, nacido acá pero de origen marmateño, Norman Emilio Elbarbi Ortiz, si ustedes no conocen eso, pero es la historia del mejor jugador número 10 de Colombia. Fue el primer Siloé que fue a unos olímpicos. La negra, la recicladora. Yo, negra. Caminando duro. Perfecto, mija. Hola. Y esta es la casa, jugador famoso en Colombia, nació ahí y vive ahí todavía. ¿Jugador de qué? Fútbol, güevón. ¿Y qué caras? Pero está como... Fútbol, fútbol. El 10. El 10. El 10. Patroneando la memoria por Siloé, hoy sábado 28 de mayo de 2022, a 17 horas de que arranque los comicios electorales por la presidencia de la república, mañana domingo 29 de mayo. Y nosotros seguimos caminando aquí por la barriada de Siloé. Nuestros jóvenes, jovencitas. Si no, este bien, esto es el segundo.